La huelga en autobuses Jadú-Almadraba es inevitable, cuenta el presidente del Comité de Empresa, salvo que la gerencia acepte aplicar los acuerdos alcanzados durante la negociación en agosto. José Antonio Blanco, no obstante, insiste en dar un tiempo a la empresa. La empresa nos pone encima de la mesa un 1,5%, después de haber llegado a unos acuerdos en lo que es la feria, que nosotros hemos aceptado hoy por parte de ambas partes, tanto por la empresa como por los trabajadores. Pues ahora la chaca de que las tarifas no han subido en fecha que le habían prometido la ciudad y que no tiene solvencia suficiente como para hacer frente a la subida que nosotros habíamos pactado. Nosotros ya no podemos dar un paso atrás, ya tenemos un convenio firmado prácticamente y nos están obligando a ir a la huelga. Blanco señala que la huelga de producirse no tendría fechas concretas, sino que sería indefinida en horas puntas. Pues haremos una asamblea y formalizamos la huelga y en principio hemos pensado hacer una huelga indefinida en horas puntas solamente, para poder aguantarla durante mucho más tiempo. Por otra parte, el representante sindical no pasa por alto que precisamente en 2019 saldrá a concurso la licitación del servicio de autobuses, por lo que la duración del convenio es otro obstáculo en la negociación. El que se está fraguando solo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, aunque la empresa insiste en que el nuevo convenio sea de carácter bianual. Efectivamente, el año que viene saldrá a concurso la concepción, no sabemos si esta empresa va a permanecer dando servicio o vendrá otra empresa. Es una incintidumbre que también tenemos los trabajadores. Por eso nosotros tenemos también capié en hacer convenios solamente por un año. Y esta empresa también quiere hacerlo por dos años, nosotros no estamos en la labor, queremos dos años y lo habíamos firmado nosotros por un año. Gracias por ver el video.